Eso, no, si se nota que sí. Yo no les voy a cantar, no se preocupen, la verdad es que ni en mi casa me aguantan cuando canto, ni les voy a contar chistes que también soy malísimo para eso, pero lo que sí, quiero invitarnos a que pasemos el día de hoy una gran noche mexicana, una noche en la que estemos celebrando nuestras fiestas patrias después de haber tenido este encierro, esta situación que nos mantuvo dentro de nuestras casas, entonces sí los voy a invitar a que de verdad aprovechemos esta noche al 100% y más, si se puede, al 200. Quiero invitar a las autoridades municipales también y a nuestros invitados para que pasen aquí a nuestro escenario, recibimos a nuestra reina de la tercera edad, la señora Rosa María, la recibimos con un fuerte aplauso, por favor, también nos acompaña esta noche la señorita San Juan de los Lagos 2022, la señorita Paulina Huerta, y también nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades eclesiásticas, el padre Ireneo Gutiérrez, muy bienvenido, muchas gracias, buenas noches, regidores y algunas otras de nuestras autoridades municipales. Esta noche quiero recordarles que nos reúnen varios eventos, eventos que son tradicionales, pero además, en unos momentos más, vamos a ser testigos de una iluminación escénica, una iluminación que no podría haber sido realizada sin el apoyo de muchas personas, entre ellas quiero mencionar, por ejemplo, al señor Sergio Pérez Ibarra del Hotel Pérez, al señor Héctor Ruiz Márquez, también agradecemos a las personas del Hotel Riviera, al señor José de Jesús Campo Romo, a Manuel Pérez del Hotel Colombo, a María Marisela Correa Gallardo, a todos los propietarios, socios del Hotel Casablanca, a José de Jesús Muñoz Montero del restaurante Nápoles, también agradecemos a Javier Ruiz del Hotel Plaza Las Torres, agradecemos también a Javier Márquez del Señorial, a Rosa María González de la Torre del restaurante Señorial, también agradecemos a los socios propietarios del Hotel Posada Arcos, y desde luego, agradecemos a dos personas que han aportado muchísimo para lo que veremos en esta noche, quiero mencionar a las autoridades de Catedral Basílica, y en este caso a quien ya hice mención, el padre Ireneo Gutiérrez Limón, y desde luego a una gran persona al que yo creo que todo el mundo conocemos, y tenemos referencia, don Manuel Romo. A continuación, para no entretenernos más, quisiera que nuestro presidente hiciera el conteo regresivo, para que todos seamos testigos precisamente de esa nueva iluminación escénica de nuestro centro histórico. Señor presidente Alejandro de Andalucía, y nos hace todo. Y buenas noches, buenas noches a todos los que están aquí presentes. El día de hoy es algo muy especial para todos los que el día de hoy están aquí presentes para dar inicio con el conteo, aunque ya la iluminación de Catedral, pues ya ha estado en funciones, hasta ya tiene alguien que me dice que ya está ahí, y a todos hemos dicho que yo creo que lo más justo sería, lo más justo sería es darle el reconocimiento a quien hizo posible a que la iluminación de nuestra Catedral, pues se le reconocía a la verdad. A nosotros como autoridades municipales y empresarios del centro, hicimos que nuestro centro histórico se enumeran nuestros edificios del centro histórico. Por eso ya lo agradezco a los representantes de la empresa PROA, a la familia Romo, que aquí vienen a acompañarnos, al técnico que fue encargado de estar con los trabajos técnicos, de mejorar la iluminación. Considero que tanto a Don Manuel Romo como a la empresa PROA, como al arquitecto y todos los hicieron posible, también el reconocimiento a los técnicos del ayuntamiento que estuvieron, al director de alumbrado público, a Víctor Hernández, a todo el personal del ayuntamiento que se involucraron en iluminar, los edificios históricos, y así como también los edificios que están aquí en el centro histórico de San Juan de Milagos. Damos históricos porque tenemos la presidencia y la Casa de la Cultura también, y los hotelos. Pues bien, pues un buen aplauso para estas personas que eran posible esto, que es algo para los otros, para el turismo, y pues, nuestra catedral es la que nos da la vida, la que nos da muchas cosas, cada uno como familia y como personas de este santuario identificados con la catedral así, así como hijos de la gente de San Juan de Milagos. Enhorabuena, vamos a la cuenta de siete, vamos a dar inicio con la iluminación. Empezamos con siete, creo que, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Vean a ustedes, que están en nuestro centro histórico así, así es como lo queríamos ver desde hace muchos años, pero además de los edificios, también tenemos iluminada nuestra plaza, nuestra plaza que también tiene su propia iluminación y que también termina de embellecer precisamente todo nuestro centro histórico. Gracias a todas las personalidades que ya mencionamos, gracias a don Manuel Romo representado en esta noche por Israel de Álvaro Romo y también por Joventino Márquez a quienes ya el señor presidente hizo el agradecimiento y la mención. Quisiéramos ahora darle el uso de la voz también al padre Irineo Gutiérrez Timón si nos hace la voz de dirigir el mensaje. Gracias. Buenas noches a todos. Qué bonito es este así de hermosa esta ciudad de San Juan de los Lagos aquí en este centro histórico. Esto es posible al esfuerzo, al empeño de todos, autoridades diríamos civiles y eclesiásticas, a empresarios, a los grandes comerciantes, a los pequeños comerciantes. A todos, gracias y felicidades por su bonita ciudad. Que Dios los bendiga y la Virgen siempre nos acompaña. Muchas gracias, y ahora es momento nuevamente de cederle el uso de la voz al ciudadano presidente municipal, Alejandro de Andra, quien hará entrega precisamente unos reconocimientos, agradecimientos, además de un mensaje que pudiera dirigir hacia nosotros. Bueno, yo creo que el mensaje ya lo di, el agradecimiento también a a los profesionales que vamos a decir un reconocimiento a quienes se hicieron posible este proyecto de administración de Caterra y también el centro histórico. Porque pues ahí se les fiestas, sabemos que la fiesta sigue, tenemos un gran mariachi y pues quiere que ustedes disfruten eso. ahorita hacemos el reconocimiento a don Manuel Romo que tiene una fiesta vamos a hacer la entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!